Música Es de repente la trova el programa que reconcilia En un horario muy lindo, preciso pa' la familia Preciso pa' la familia como usted lo ha improvisado Y aquí con los favioritos, con carriel y con cacao Sí señoras y señores, aquí estamos de nuevo nosotros Este par de montañeros llevando hasta la sala de su casa Hasta afuera de este país porque bueno, este programa lo ven en todas partes Su programa de repente la trova con invitados, con trovas, con tandas de trovas Con modalidades, mejor dicho de todo cacao Y con muchas sorpresas bonitas, un invitado super especial que siempre nos acompaña El maestro Jorge Ocampo, caricaturista, que al final nos dará una bonita sorpresa Bonita Sí, bueno cacao Bueno y hoy también tenemos un invitado super especial cacao Pero yo quiero que seas vos, que enseguida nos hagas la salvedad Que nos expliques qué pasa con el invitado que vamos a tener hoy Listo, entonces vamos con esto que dice el famoso de la trova o los famosos de la trova Bueno, hay que aclarar una cosa Carriel y amigos Hoy el invitado, ustedes ya lo vieron, ya conocieron una pequeña parte de su historia Pero por ser el gran folclorólogo, uno de los, el papá de los pollitos en la trova Hoy en día ameritaba volverlo a invitar, por eso lo tenemos nuevamente aquí Pero vamos a conocer una parte maravillosa que mucha gente no sabe que él tiene que ver con esto en la trova Cacao, usted tiene toda la razón y créanme, a los televidentes les decimos Va a ser el único, el único, estoy casi seguro, el único al cual lo invitamos en dos ocasiones Vamos a hacer una cosa, esto se llama trova dobleteada Hacemos una cuartilla y yo hago la otra Listo, listo, dale pecho Para presentarlo, ahí va Ahí viene el invitado, que fue el programa anterior Y la gente estuvo así, feliz oyendo el folclor Escuchando tanta trova y tanta magia que encierra Le damos la bienvenida al maestro Mario Tierra Maestro, abra la puerta Maestro, bienvenido, bienvenido a este programa de Repente la Trova, maestro Qué honor y qué alegría tenerlo por aquí nuevamente Y como lo decía Carriel, es el único que se puede dar ese lujo de estar dos veces en de repente la trova Bienvenido, maestro Oiga, ya nos dijo el maestro que nos iba a cobrar cacao Que cómo así, que no, 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 que los taxis, que el avión, que él había venido desde Miami No, pero Carriel, hay una parte del maestro que muy poca gente conoce ¿Usted vio con qué trova lo presentamos? La trova dobleteada, cacao La trova dobleteada, hasta hace unos años Solamente se trovaba en lo que digamos la trova sencilla o la trova campesina Pero un día el maestro dijo, no, a esto le falta como ponerle pique, alegría Y hoy tenemos la trova dobleteada Yo quiero que sea él el que nos cuente rápidamente esa historia de la trova dobleteada ¿Cómo llegamos a la trova dobleteada, maestro? Claro, la trova dobleteada prácticamente en uno de los primeros festivales de la trova de Astrocol A mí me dijeron que hiciera la publicidad en trova, que hiciera una trova ¿La invitación al festival? Sí, invitando al festival Entonces yo me fui por la noche, empecé, pero ¿cómo hiciéramos algo diferente? Y entonces me vino la idea de una canción de Gustavo Quintero Que se llama El Vecino Del barrio donde yo vivo, me voy a tener que ir Entonces yo hice, fui a la emisora El festival de la trova, allá donde alumbra el sol Vengan a este 17, al festival de Astrocol La misma melodía Cuando al tiempo tuvimos un negocio llamado La Tienda de Mario Tierra Muy famoso ¿Quién no recuerda si eso hizo parte de todo el folclore antioqueño? La Tienda de Mario Tierra Allá contratamos muchos artistas, se contrataban hasta 10 grupos Allá estuvieron trovadores, 4 trovadores Y una vez un amigo de Itagüí, Iván Guerra, con Milagros Medina Llevaron allá la trova Hay polémicas por ahí, yo no voy a decir Yo no inventé nada Sino la idea de hacer esa parodia Tomarlo de una canción Con la música que estaba pegada Y ellos llegaron, tampoco voy a decir que ellos imitaron la mía Sino que de pronto, coincide mucho en estos casos Cuando llegaron allá, ellos no dijeron que era trova dobleteada Sino que Iván Guerra era un hombre también mayor y músico Que inventaban muchos aires Y me dijo, Mario, yo hago esta trova con Milagros Y entonces vi otra vez que era la misma trova, la dobleteada Y es venga sea Y esa fue la trova que prácticamente Con la que abrimos el mercado en Estados Unidos Y aquí, muy festiva Esa trova me fascina Es muy linda la tonada Y me gusta mi bailarla Es la trova dobleteada Porque me gusta esa trova Me llena de berraquera Es melódica y bonita Es una trova fiestera Es una trova fiestera Muy bella para bailar Y si le pone el poema Te sirve para enamorar Te digo sinceramente Con ese besor de miel A muchachas que yo guardo del retrato en el carril Y Ave María En de repente la trova Hoy recuerdo yo el ancestro Y para la dobleteada Hoy trajimos al maestro Que herencia tan linda deja A mí me pone feliz Porque es que esta representa La alegría del país Dígame en qué fiesta Qué presentador O en qué lugar de Colombia No se ha hecho apología A esta trova con el Estamos pasando bueno Estamos pasando bueno Y sabe que es lo lindo Que desde que usted suena la nota Inmediatamente El ánimo sube Inmediatamente Cacao, esta trova es muy hermosa La trova dobleteada Porque bueno Aquí ya estamos con un triple Que es nuestro acompañamiento Pero en los festivales Va con un marco completo Una orquesta Piano Bajo Re quinto Timbales Bueno Eso acompañado full Es una cosa hermosísima Es hermoso Y hablando de cosas hermosas Carriel Hoy le tenemos una hermosa sorpresa Al maestro Mario Tierra ¿Cómo así? ¿Le trajeron la mante cacao? No Aquí se lo explicamos Aquí se lo explicamos Póngale ojo Aquí se lo explicamos Cuando yo escucho ese triple En el verso me concentro Y florece un pentagrama De mil bambucos por dentro Es por el triple y la trova Que está aquí la gente junta Y la misma que nos pone Todos los pelos de punta Todos los pelos de punta Se me paran con empeño Y siento que yo por dentro También soy grande antioqueño Y ya que me hablas de punta Hay algo que compromete Haceme el favor parcero Y alejame ese machete Deja de ser tan miedoso Y trove con más esfuerzos Yo no peleo con machete Los deleganos conversos En eso tiene razón Él acudió a su certeza Porque es que el peso más grande Se encuentra ese en la cabeza Yo los tengo en la cabeza No puedo decir que no Tanto pesaban mis versos Que el pelo se me cayó Y ya tantos años lleva Tromando este señor Que tenerlo a mi lado Para mí es todo un honor Y yo me siento feliz No he sufrido ingratitud Porque aunque soy un viejito Yo amo la juventud Voy a tomarle una foto Hoy parado en esta guerra Para decirle a mi papá Que trove con Mario Tierra No me tomes a fotico Mi querido trovador Espere yo me desnudo Que en pelota soy mejor Esa idea si me gusta Mario Tierra se enganana Si se quiere pelotar Yo le llamaría a mi hermana Ay llámeme a su hermanita En un verso repentino Y si quiere un niño grande Aquí le tiene el vecino Qué bueno que mi familia Se queda en este señor Para que acople las raíces Más grandes de este folclor Qué tanda maestro Señora y señor El que veíamos ahí Probando con el maestro Mario Tierra Es alguien digamos Entre comillas joven Muy joven No joven de la edad Bueno también Si no O sea son dos generaciones Pero qué tanda maravillosa Nos acaban de regalar Oiga oiga maestro Yo quedé sorprendido Pues como así Que se iba en pelotar Y todo delante la gente Maestro Ah que es eso No mejor dicho Allá estaría todavía Maestro Una de las cosas bonitas De esta tanda A mi me fascinó Porque tiene todos los matices Que uno puede degustar En una tanda Tienen poética Tiene el homenaje Que te hace manicomio En la trova Pero también tiene Ese humor Que usted siempre nos enseñó A través de sus mentiras De sus culebreros De tanta cosa Que le ha dejado Al folclor antioqueño Y colombiano A mi me encanta Esa respuesta Cuando el sac La trova del primero Que todo es muy buena Pero esa respuesta Es espectacular Venga yo me empeloto Que así soy mejor ¿Qué se le pasa uno Por la cabeza En ese momento Maestro En medio de tantos nervios A veces sale algo bueno En los nervios No le creo No es que Perdón Un pequeño detalle Es que yo creo que Los viejos Solimos mucho decir Es que esos muchachos De ahora Es que esos muchachos de ahora Tal y tal cosa Yo creo En la Creo en la juventud Creo Que ahora No son muchos Los jóvenes Que están bien enrutados Pero los que se enrutan bien Los que están enrutados En la trova Pues aquí tenemos Dos gigantes Vale la pena mencionar A dos gigantes Grandes de la trova Pero me he encontrado Con unos trovadores Muchos más jóvenes Haciendo cosas De jóvenes y de viejos Pérez era lo que le traemos ahorita Pérez de Iberá Muy bueno Entonces querido amigo Vámonos pa' comerciales Y ahoritica regresamos Con tus versos ideales Como lo dijo mi amigo Yo se lo doy a saber Y no hablo de comida Pero vamos a comer Chiales La trova tradicional De Carriel, Poncho y Sombrero Suena muy linda Si dicen Trove, trove Compañero Trove, trove Compañero Es lo que me da la talla Y en todos los festivales Nuestro grito de batalla Ahí está ¿Sabes por qué le decía Lo de Trove, trove Compañero? ¿Por qué? Porque es una sección Muy linda Que tenemos nosotros Donde le explicamos A la gente Para que aprendamos Más de nuestra cultura La trova Trove, trove Compañero Bueno, siempre en estas secciones Hablamos de modalidades O sea, de formas de trova Pero hoy ya hemos hablado mucho De la trova dobleteada Que además tenemos al maestro Mario Tierra Digamos el principal Cultor de nuestro folclor antioqueño Y que lo inculcó la trova dobleteada ¿Qué tal si hablamos de una variante bien bonita? A ver, Cacao En los festivales A veces se aplica lo que llamamos La palabra obligada ¿La palabra? ¿Qué le ha tocado en los festivales? La palabra obligada La palabra obligada Sí, Cacao La palabra obligada Es que cuando uno está en los festivales El jurado le dice Bueno, la palabra es, por ejemplo Rayo Rayo, listo Y en toda la tanda En toda la tanda En toda trova que uno hace Tiene que ir la palabra La palabra rayo Vamos a hacer un ejemplo cortico Trova Trova y trova No más ¿Con cuál palabra? Que nos lo diga el maestro Jorge Ocampo A propósito ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Está muy bien Se la entregó Vamos a ver cómo es la sorpresa Vamos a ver cómo es la sorpresa ahorita Vamos a ver Nos vamos a sorprender todos Maestro, una palabra Palabra obligada Una palabra para nosotros Hacer tres trovas Con esa palabra obligada Repentismo Repentismo Y arranca Carriel Hablemos de repentismo Para enseñarle a la gente La misma palabra dice Y es hacerlo de repente Sí, señor Yo he nacido de repente Pero con mucho optimismo Mi mamá y mi papá dijeron Que nací del repentismo Sí, señor maestro del repentismo El que tenemos al frente Yo también tengo una tía Que se murió de repente Bueno, ahí vieron que acaba Ahí vieron la gente Donde metimos la palabra repentismo Yo la metí en un lado El maestro Mario Tierra La hizo en otra parte Al final Cacao la cogió en otro lado En los festivales Se juega con esa palabra Ojo Y no puede faltar Y un consejo para los probadores Y vea Va a parecer una bobada Pero créame que Lo he visto en los festivales Cuando se dice La modalidad es La palabra obligada Como su nombre lo indica Es obligatorio meter la palabra ¿Por qué aclaro esto? Vuelvo y lo digo En los mismos festivales Nacionales de la trova He visto donde le ponen A los probadores El tema es poncho Y entonces se ponen a hablar De lo que llamamos Campos semánticos O sea, cosas alrededor Pero no mencionan la palabra No, cuando el jurado dice Es palabra obligada Obligada Es palabra obligada ¿Listo? Sí, señor Bueno, vamos a aprovechar Que tenemos al maestro Mario Tierra Que es un excelente compositor Escritor Poeta Probador Repentista Pinta cuadros también No, mejor dicho Me dijeron que cuando estuvo en Miami Incluso fue bailador De un club nocturno No, no, no No, no Hagamos una cosa Que nos lo cuente él Con una de esas mentiras famosas Ojo, mentiras son las exageraciones paisas Que desde niños Con eso empezamos mucho Se llama El Huasca Mentiroso Si nos lo regala Para todos nuestros televidentes Por favor Estando lungueando en Fredonia Pedí la liquidación Más o menos un millón Nos dieron para yo y Antonia Y rumbo a la Patagonia Nos coroteamos un día En un Branis Que salía directo para California Y es mi mujer tan demonia Que hasta el inglés lo sabía Cien mil dólares Tenía en el Cheaz en Manhattan Y Palmar y Sonescuar En un Ronroy de la CIA A recordando otros guerras Ya fuimos a parar Porque yo tenía que actuar Con los Beatles ese día Y de Ojiwod Venía Ronald Reagan A filmar Yo de tener No restar Y purjearle Fuimos a Massachusetts Y hasta Lilton A morzar Marco Hasson Al de entrar Nos hizo servir café Y después pidió un buffet Y un chivas Para perifiar Cien pensiles De firmar autógrafos Me gasté Pues ya me leían Y es che A Chaquespeare Y Freul Y a mi api verdito Yo A Jontrabo Te invité Bailé Hasta que me cansé Pura música de jazz Inclusive Por demás Me traje hasta La Fran Press Para que anunciara En inglés Mi fiestecita No más Pues ya me topé A Tarzán Con Elizabeth Taylor Casi Tuito New York El manicure El manicure pa' yo Trabajar en Asterdán Mas Factor En London Park Desnudo Me presentó Y el Tymes De New York Sacó en la primera plana Mis model de la semana Madre in Columbia En flor Primera dama de honor Nombraron a mi mujer Y Toño Curtis Al ver Que yo era casi un primor Me contrató De lo holpo A la película Del que hacía En la torre infiel Y en el caso Caterguate Filmado en el Empire State Yo hice el primer papel Doña Sofía Loren Siempre me pelaba el ojo Como quien dice Hoy me cojo Otro pontipa Mi harén Yo como quien No es con quien Me encaramé En el Ronroy Goodbye Me voy Le dije Tuito pinchado Y ella dijo Chao, chao Sanabaviche Playboy Y atravesando Un ronpoy Con siete jipes Me topé Un look Que saqué De los que mueven De Troy Y esta Marilín Monroy Me dio un tabaquito Envuelto Y yo por comerme El cuento Me dio una traba Tanteza Que me quedó La cabeza Soyuz 3 En lanzamiento De Soyuz Me fui contento Para Cabo Cañaveral Y resultó muy casual Según un experimento Tuviste a la NASA Echó el cuento Que es que por mi aristocracia Que me entregaron La llave Para tripular Una nave Que iba Para otra galaxia No tuve Ni una desgracia En el azul del espacio Me había aplastado Despacio En la playa De Carnacia Y como Para la gimnasia En la USA Me gradué De mil metros Me aventé A clavar por cuenta propia Mi gran bandera De Antioca Y de Berraco Me dime a pie ¡Bravo, maestro! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Qué estás haciendo por yo? Está más comercial Ya venimos Ech, este carriel ¡Oíste, hombre, carriel! Carriel Pero a nosotros nos encanta esta sección Porque aquí es donde vemos El futuro de la trova Por eso queremos presentarle El trovador del futuro ¡Ay, ay, ay, cacao! Me fascina este espacio El trovador del futuro Porque así la tradición Y el verso estará seguro Directamente de Oriente A una niña muy querida La que la llaman Alondra Le damos la bienvenida ¡Ay, maestro! ¡Búndale la puerta, por favor! ¡Maestro, por favor! ¡Hágalo el honor a la... Tráiganos a la Alondra Directamente desde el Oriente Yo creo que ella es de Marinilla ¿Qué viene volando? ¡Claro, es Marinilla! ¡Marinilla! ¡Bienvenida, Alondra! Alondra, le gustaría saludarnos Con una trova Déjela aceptar, cacao Póngase cómoda Y bienvenida a De Repente en la Trova Estarlos acompañando La alegría se aferra No hay nada mejor que ver Y escuchar a Mario Tierra ¡Qué trovador! Entonces nos vamos Entonces nos vamos nosotros Sí, cacao Dejémoslos a ellos presentando el programa Mentira, Alondra, bienvenida Imagínate que Alondra Es reina nacional infantil De la Trova Festival de la Trova Ciudad de Medellín Del año 2019 Oiga, Alondra Y Alondra también El papá de Alondra Fue trovador o estrovador ¿Cierto? ¿Le dicen quesitos? Sí, señor ¿Cómo es que le dicen quesitos? Quesito ¿Quesitos? ¿Pero quesitos o quesitos? Con ese al final Es que a algunos le dicen Que quesitos ¿O quesitos? ¿Pero será quesito De dos mil o de los grandes? De los que no como de cinco mil Un abrazo para quesitos ¿Tú eres de Marinilla? Sí, señor ¿De cuál escuela de trovadores? Por favor Yo soy de la escuela de trovadores De Neruda Neruda Un saludo también Para el maestro Neruda Raro fuera que no fuera De la escuela de Neruda Pero bueno Es bueno preguntarlo, Carriel ¿Cuántos años ya no trovaba Alondra? Yo estoy trovando Desde los nueve años O sea, hace como dos Y ya es reina nacional infantil De la trova Sí, señor ¿Qué le quiere preguntar el maestro? ¿O qué le quiere aconsejar usted más bien? A ella como trovadora Ahoritica aconsejó Bueno, el otro programa aconsejó al niño Claro Que bueno, que tiene futuro Que está más chiquitico Pero a ella que es trovadora Y que son muy pocas las trovadoras Que hay pues en este gremio Sí, pues afortunadamente Difiere del consejo que le dio al niño Porque los hombres tendemos más a descarriarnos La mujer desde niña Desde joven y señora Hasta la hermosa abuelita Pues son seres más nobles Mucho más nobles que el hombre Para mi concepto Pero en cuanto a eso Yo sé el cuidado que tienen las mujeres Para guardar una buena reputación Y más por el arte Por un arte tan bonito Que hay que defender con buena reputación Solo yo pues a la mujer Y más a usted A una trovadora naciente Ya muy formada en el verso Que no se quede Porque en mi época Surgieron una cantidad de trovadoras Buenísimas Pero buenísimas Miriam Maldonado Las hermanas Menestres Bueno, es una lista grande Pero llegan a cierta edad Y se dejan Se quedan Muchas veces Porque Yo estaba formando Una niña trovadora muy buena Y resulta que El novio le dijo Bueno, la trovó yo Entonces ¿Se quedó con el novio? Ella se quedó con el novio ¿Le quedó claro el consejo? Sí, y otras Otras que Ya el esposo Los hombres muchas veces Frustramos la carrera de la mujer Y entonces Sería esto Que si se define por la trova O sea que el consejo Es que no se case No Preciosa Usted ya había escuchado Hablar del maestro Mario Tierra Alguna vez en la vida ¿O no? Pues sí lo había escuchado Hablar de él Vamos a hacerle una trova Bien linda Listo Bien linda O sea, mire qué hermosura Esto es poético Una serenata El futuro Probándole al maestro Mario Tierra Una señora Una trova Bien linda Al maestro Mario Tierra En la voz de Silvana Patricia Zuluaga García Más conocida como Alondra A ver Alondra Mario Tierra Un repentista Que ha dado lo mejor Y acompaña al futuro Con cariño Y con amor Bravo Él le quiere contestar Él le quiere contestar Él le quiere contestar Maestro Vale Yo quiero decirte alondra Y si me lo ha escuchar vos Seguí siendo florecita En los altares de Dios Y a ver María Pura poesía Maestro Río Campo Lo estoy viendo como embalado Hoy si lo veo como embalado Es que dibujar al maestro Mario Tierra No es fácil Como así cacao Pero venga, venga, venga Es que sorpresa Me tiré la sorpresa Ya no habían dibujado pues En el programa anterior Al maestro Mario Tierra ¿Verdad? Oiga Usted aquí me está dibujando maestro Porque me acaban de avisar Que, hermano El programa se acabó, hermano Que tristeza Porque el gobierno no dura, hermano No, yo que quería trobar Para esto solo, hermano Cuéntenos, a ver Ya no me troba La traba Que como a Mario Tierra ¿Qué dice? Yo pinté ya Mario Tierra En el programa pasado Y hoy me pinté aquí a Carriel Para no dejarlo negriado ¿Cómo? Hermano ¡Qué sorpresa! Ahí tiene los mismos dientes Muy bueno ¡Qué bonito! Muy bien ¡Nos vemos en el próximo programa! Y esto es De repente La Tierra ¡Chao! Todos vemos en el próximo programa! 11 ¡Suscríbete!